Facu, bueno, se viene un lindo desafío para Olimpo en la Copa Argentina el hecho de enfrentar a Boca por Copa Argentina después de 10 años ¿Cómo están viviendo esta chance de enfrentar a Boca por Copa Argentina? Sí, la verdad que sí, es un lindo partido, una linda oportunidad para nosotros bueno, no deja de ser obviamente un partido muy importante para nosotros, para ellos también así que nada, tomarlo con eso, con mucha seriedad, con mucho compromiso y bueno, espero que se haga favorable para nosotros ¿Y cómo llega Olimpo? Para el que no se acuerda de Olimpo, de aquellos tiempos de la primera división este Olimpo versión torneo federal que viene de un empate y un triunfo ¿Cómo podrías caracterizar a este equipo? Bueno, llegamos bien, si bien como vos decís vamos dos fechas recién en el torneo no hemos tenido mucha competencia, pero bueno, hicimos una buena pretemporada donde tuvimos buenos amistosos también, el funcionamiento lo pudimos encontrar y yo creo que llegamos bien, que estamos bien pero bueno, como bien vos decís, vamos dos fechas recién y bueno, espero que este también sea un buen partido como para seguir creciendo nosotros como grupo y como equipo Por tu trayectoria, quizás se te recuerda por tu paso en River y tenés un lindo recuerdo en la Copa Argentina porque fuiste titular para River aquella vez que River enfrentó a Defensor Ebegrano que tenía como figura a Ortega ¿Qué recordás de ese partido que ganó River en San Juan? Sí, 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 me acuerdo bien de ese partido es verdad que enfrentamos a Defensor Ebegrano donde estaba Ariel jugando para Defensores y bueno, fue muy lindo fue creo que una de las primeras o la primera edición de la Copa Argentina nos pudimos quedar con el triunfo, fue 1 a 0 o el del Chori Domínguez, me acuerdo y bueno, nada, lindos recuerdos obviamente se sufrió a lo último el partido también me acuerdo pero bueno, nos pudimos quedar con la fase y poder pasar así que, un lindo recuerdo Y bueno, de la Copa Argentina ¿Qué podés decir del certamen? ¿Qué opinás de la competencia? ¿Y cuán importante es para el fútbol argentino? Yo creo que es muy buena la competencia por todo lo que hace la Copa Argentina para que se enfrenten que tengan la posibilidad todos los equipos de enfrentarse con todos y obviamente que es un torneo, una copa hermosa por eso y por muchas cosas más pero básicamente por eso porque te da la posibilidad de medirte con equipos de otra categoría ya sea para arriba o para abajo y eso lo hace muy competitivo y la verdad que es muy linda Por tu experiencia en Primera División ¿Qué saben de Boca? ¿Y cómo pueden hacer para poder eliminarlo? Bueno, de Boca obviamente se sabe todo lo que se ve todos los fines de semana es un equipo con grandes jugadores con mucha jerarquía pero bueno, nosotros hoy tratamos de estudiarlo de poder contrarrestar y bloquear las armas que tienen como para lastimarnos para poder nosotros plasmar nuestro juego y contrarrestarlo con eso también Entrenamos bastante ese tema así que ojalá salga bien después bueno, termino haciendo fútbol siempre y bueno, espero que sea bueno para nosotros